... ¿Qué tal aficionados? Gracias por estar en sintonía En esta noche de lunes 23 de enero Hoy tenemos un invitado muy especial Como lo son todos, hoy tenemos a Rodrigo Vanegas Auxiliar técnico de la Reserva y del equipo femenino de Santa Tecla Y principal entrenador de Cuscatlán Futsala Así que nada, vamos a platicar con él De todo este buen momento que atraviesa en el fútbol Y bueno, también recordarles que ya se viene este fin de semana La Liga Nacional de Fútbol vuelve Por lo que muchos por ahí estamos pendientes Cada domingo o cada sábado Y pues por todo lo que se ha venido manejando Con los fichajes, con los movimientos Va a suceder Así que se viene un bonito torneo Vamos a platicar como les comentaba en estos momentos Con el profesor Rodrigo Vanegas Ya está con nosotros Así que un par de minutos nada más en lo que se conecta Ahí está Profe, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues la verdad que agradecido Por el tiempo Y por la oportunidad de De que seas parte de nuestro De nuestras entrevistas, de nuestro programa Y unirte a esos entrenadores exitosos que hemos tenido Que si te cuento cuántos son Pues no me lo creerías Tanto nacionales como extranjeros Que han dirigido acá y que dirigen fuera Así que agradecerte nuevamente Gracias, Rodrigo No, gracias a vos por la invitación La verdad es que sigo las entrevistas Desde la cuarentena que la tenís haciendo Y agradecido por el fin estar en una Estaba esperando esta explosión tuya Sabíamos de tu potencial Por ahí me lo dijo tu compañero de fórmula El exjugador exitoso Fran Medrano Así que nada, la verdad que para mí es un honor Hay tantas preguntas por ahí Desde cómo ha sido tu crecimiento Pero vamos a ir poco a poco Témosle con todo ahí El Fran Medrano me ha dicho Que fue uno de los impulsores del programa Olvídate Él tiene una deuda pendiente conmigo Fue el que me tiró el impulso Y ahora se esconde Ya no quiere hablar Dice que muchos le van a preguntar Rodrigo ¿Cómo te haces un espacio En el área técnica del fútbol? De Santa Tecla Y de Cusca Que es un gran equipo también De Cusca Futsal Sí, de hecho yo arranco En Cusca Futsal Porque yo jugué a Fútbol Sala Un par de años Me gustó un montón Creo que encontré mi vocación De ser entrenador Jugando a Fútbol Sala Me tocó dirigir un par de entrenos En el deporte universitario Y encontré mi profesión ahí Y le dimos para adelante De ahí Aquí hay varios jugadores De primer nivel Por ahí creo que está PD4 dice Saludos al PD4 Entonces empecé con mi vocación Ahí la terminé de descubrir Y justo coincidimos En que justo esta leyenda del fútbol Frank Medrano llega a Cusca Futsal Y fue mi trabajo Empezamos a hablar Ahora Pero Frank llega a Cusca Como jugador Frank llega a Cusca Como jugador O llega como parte del cuerpo técnico No, él llega como jugador Llega a ser como el refuerzo Desde la temporada A aportar experiencias Que era lo que nos hacía falta En el equipo Y empiezo a trabajar con él Empiezo a hablar con él Y hablando con él Empezamos a hablar de la reserva Yo Soy un poco aventado La verdad Entonces ofrecí como a él Como poder trabajar con la reserva Que cualquier cosa Yo estaba a la orden Y En eso se dio Él Creo que vio bien La manera en la que yo trabajaba Y la manera en la que coincidimos también En En Cómo pensamos el fútbol Y Se dio Empezó él A buscar la manera De incluirme en el cuerpo técnico Y creo que le agradezco a él Estar ahí Todo de él Y De una semana para la otra Se dio Sinceramente digo Que yo no sé si estaba listo Para esa oportunidad Pero Llegó Y la agarramos Y le dije Démosle con todo Y ahí me introduce él Al cuerpo técnico de la reserva Que empiezo a trabajar yo Quizás como por la cuarta jornada Del torneo anterior Con ellos Con el profe Josué Y el profe Vlade Que estaban haciendo un trabajo maravilloso Increíble Con la reserva Y el profe Castillo también Y me sumé Me sumé el trabajo de ellos Y de ahí en el club Me sumaron al proyecto también De la categoría femenina Y pues ahí estamos actualmente Intentando hacer siempre las cosas mejor A ver Rodrigo Pero si estás consciente Que has tenido logros Que quizás muchos técnicos Con el respeto Que todos se merecen Por ahí lo quieren tener Ya levantaste la mano Ya estás en la historia De un club Que a pesar de que es una reserva Está bastante trabajada Bastante por ahí conjunta Creo que está Un joven Que es el hijo Si no me equivoco De un histórico Como lo conocemos nosotros Chinguita Si no me equivoco Por ahí entra Hay varios jugadores también Que están sobresaliendo ¿Qué viene para Rodrigo? No, la verdad es que Yo siempre le comento Con que luego la verdad es que Yo soy bien afortunado De poder estar donde estoy Creo que los logros que En el fútbol Creo que los logros Siempre son colectivos Y he tenido la oportunidad De estar con un grupo de trabajo Por todos lados Magnífico Que habían hecho bien las cosas Y pues me pude sumar A intentar mejorar cosas Que quizás yo veía Siempre de otra perspectiva Y no sé Creo que Todo ha sido tan rápido Que a veces No termino de dimensionar Las cosas que Por ahí he logrado Pero O que hemos logrado Como cuerpo técnico No sé Estamos abiertos A lo que venga A seguir creciendo En el club Si se nos da la oportunidad La idea de nosotros Pues como cuerpo técnico Es intentar quedarnos juntos Lo más que podamos Y crecer como cuerpo técnico Al final Donde se nos dé la oportunidad Y podamos trabajar Creo que ahí vamos a estar Y lo único que creo Que a la larga Queremos O por lo menos también Personalmente quiero Es poder aportar Al desarrollo Del fútbol base En el país Del fútbol sala Del fútbol base Del fútbol en general Y poder hacer De este fútbol Un fútbol mejor Que creo que es El objetivo final Más allá de los títulos Y cualquier cosa Que pueda llegar Es que los jóvenes Se lleven algo bueno De nosotros Y crezcan Rodrigo Vaya que Comenzas con la Reserva De Santa Tecla ¿Cómo tocas Esa puerta Para luego Poder Apoyar Al equipo De Santa Tecla Femenino ¿Y cómo ves este grupo? Y el torneo Pues también coronadas También son campeonas Que vaya la mano De Rodrigo Por ahí No, la verdad Que el grupo De la categoría femenina También con los refuerzos Que por ahí tuvimos Y creció muchísimo Y creo que el club Apoyó bastante La categoría Y creo que eso Tuvo sus resultados Pusimos un sello En las categorías Del club Que nosotros le decimos Como ADN Tecla Intentamos que la 17 Que la reserva Que la femenina Y que la mayor Tengan un estilo Similar de juego Lo terminamos de implementar Con el profe René El profe Ricardo Y el profe Giovanni En la categoría femenina Funcionó Las chicas Lo agarraron muy bien Y como te digo Con los refuerzos Que se sumó Y el apoyo del club Se logró El objetivo Que era El campeonato Y creo que Todo es también Mérito del gran trabajo Y las grandes jugadoras Que tenemos Pues la verdad Es que el mérito Es completamente De ellas Como ellas juegan Te digo Que yo había Tenido mucha expectativa De las jugadoras Que venían Pero ya al estar El día a día Con ellas Es simplemente Fuera de serio Pues yo No esperaba eso Y superaron Las expectativas Que ya tenía De ellas Y ha sido Pues magnífico Ahora Claro Rodrigo Por ahí Este Lo mencionabas Jugadoras Espectaculares Creo que no solo Santa Tecla Tiene un equipo Bastante Bueno y competitivo Ahora que estás Adentro de la liga Le falta Le falta Algo más A estas A estos equipos A esta misma liga Por ahí La final pues La final Yo Yo pude ver imágenes Y de repente También Estar pendiente Y estaba bastante Lleno No como suele ser Un partido normal Si Yo creo que El fútbol femenino En general También Y necesita Mundialmente Más apoyo Hace poco Vi unas imágenes Por ejemplo Del Barça femenino Ganando la supercopa Y ellas agarrando Su medalla individualmente En lugar de premiarlas Como fue La categoría masculina Por ejemplo Creo que Que el fútbol femenino En general Tiene que tener Más apoyo Comenzando Con cómo Consumirlo En el tema Del Salvador Creo que La mayoría De jugadoras Tienen Todas Me debería decir Tienen una doble vida Pues trabajan Sacan un tiempito Para entrenar Y de ahí Vuelven a trabajar Yo creo que Lo primordial O lo primero Que falta O para mí Tendríamos que lograr Es que ellas Puedan dedicarse Al tiempo completo A un futuro A esto Y lograr crecer De ahí Creo que El talento técnico De las chicas Está ahí Y ya Creo que Ya es más que todo Un tema De estructura Que pueda Rodearlas A ellas Bien Y crecer A partir de ahí Tener entrenadores Con vocación Que también quieran Sacar adelante Por ahí Entrenadores Que están Y con todo respeto Que están ahí Porque Tal vez es lo que Les quedó Pero yo creo Pero yo creo que Si encontramos Más entrenadores Capaces Que tengan Esa vocación De querer Sacar el Sulz Unino Adelante Pues lo vamos A lograr Pues todo Están también Saber organizar Eso Y llevarlo Con bien A ver Se metían Pero son contados Los equipos Que por ahí Despuntan Sí Creo que es una Realidad Que cualquier Jugadora La puede decir Hay muchas Jugadoras Las cuales Quizás Solo pueden Tener Viáticos Por ejemplo Muchas jugadoras Que de seguro No reciben Ningún salario No puedo hablar Por todas las jugadoras Porque no sé La situación De todas Pero Pero yo Me imagino Que hay muchas Jugadoras Que no reciben Ningún tipo De estímulo Para jugar Y de hecho Es triste Porque aparte De no recibir A veces El estímulo Necesario Reciben Bullying De parte De toda La sociedad Pues yo Veía hace poco Todo el bullying Que le hacían A una jugadora De Metapan Por ejemplo Por su físico Y tantas cosas Que he visto De gente Que quizás No puede Ni siquiera Tocar una pelota Pero se atreve A criticar A la jugadora Y yo He visto Tanto talento Y es fácil Criticar Sin saber Que ellas Tal vez Como te decía Pueden Trabajar Tienen que Manejar O ir en transporte Público Al entreno Reciben muy poco De parte de los clubes Por todo lo que Las rodea No solo por los clubes Haciendo todo lo que Está alrededor de ellas Y todavía Van a trabajar Están con su familia Llegan tarde a su casa Se levantan temprano Entonces Creo que Que conforme Esto vaya mejorando Las jugadoras También van a tener Mejor desempeño Pues poder tener Más tiempo Para entrenar Poder tener Más estímulos Para ir al gimnasio Para hacer una dieta Para poder dedicarse Tiempo completo Pues claro Que el nivel Va a subir Entonces creo Que todo va Como de la mano Claro A ver Antes de ser técnico Mencionaste Que estuviste En un equipo De futbol sala Llamado Cusca futsal O Cuscatlán futsal Si no me equivoco Pero hubo Otros equipos De repente Por ahí Es una rama El futsal Es una rama También de mucho pensar De mucha estrategia Estuviste en otros equipos Para también Poder dar el salto De ser Entrenador principal Del equipo Si Hablando de futbol sala Yo empecé A jugar futbol sala En la U Yo empecé a jugar Fútbol sala En la UCA Yo estudiaba en la UCA Y la UCA Curiosamente Tenía equipo En la liga mayor Que en aquel entonces Era una sola liga Y ahí empecé a jugar Después de la UCA Paso a este equipo Que se llama Cosmo Ahí paso Un par de años más Hasta que Como que encuentro Mi vocación De entrenador Entre la UCA Y Cosmo Y doy el salto A fundar Con más gente Cusca Y de ahí Pues me cambio de rama A ser entrenador ¿Verdad? Y como decís Creo que el futbol sala Es magnífico Creo que el futbol sala Para los jugadores De chiquitos Jugadores De todo tipo Es una herramienta Un tipo de deporte Que yo creo que Todos los futbolistas Algunas veces Tienen que practicar Es increíble la capacidad Y todo lo que se puede generar A través del futbol sala Entonces Como entrenador Les recomendaría A todos los jugadores jóvenes Poder jugar la modalidad Es increíblemente rápida Hay tantas cosas técnicas Que tienes que tener Porque si no te come La propia intensidad Del juego Es magnífica Para mí A ver De repente También hay convocatorias En los equipos He visto por ahí Un par de equipos Que también han tirado Una convocatoria abierta No sé si Cuscatlán De repente También la va a tener Y cómo Ahora que vos sos El entrenador principal ¿Cómo manejas Este tipo De convocatorias? Sí En nuestro caso No vamos a hacer Una visoría general Creo que depende De la estrategia De cada entrenador Si la quiere hacer o no En mi caso Con el profe Oscar Y el profe Chacón Que estaba con nosotros Decidimos no hacerla Por la base Que ya tenemos De trabajo Sí vamos a hacer Una visoría De chicos Menores De cierta De 20 años Porque Queremos como liga Incorporar Nuevos juveniles Y rejuvenecer La liga Entonces por ahí De los juveniles Es un poco más difícil Encontrar juveniles Que quieran jugar Fútbol Entonces por ahí Sí posiblemente Hagamos una visoría Y creo que como te digo Cada entrenador Tiene su estrategia Para formar su grupo Nosotros tenemos La de nosotros Que ha ido cambiando Hicimos visorías En algún momento Y ahora Pues gracias Al trabajo Que ha hecho el grupo No lo tenemos que hacer Así que Ahí creo que También depende De la estrategia Del club Y de cada entrenador Si las necesitaba O no Y si de repente Dentro de la estrategia Me imagino Rodrigo Si de repente Se te va Un cierto porcentaje De jugadores Pues ahí es donde Sí tienes que agarrar Por ahí una visoría Pero si el plantel Continúa Pues creo que Como tú mencionas Uno o dos movimientos Son más que suficientes ¿Qué tanto piensa Rodrigo? Yo jugué un tiempo Futsal Y cuando me quise adaptar Nuevamente A un fútbol Siete, ocho, nueve O once Me costaba Por los espacios Ahora ¿Cómo Rodrigo Logra por ahí Venir de un entreno De reserva De un entreno Femenino A un entreno De futsal No hay confusión Me imagino que Los calentamientos No varían Pero de repente Las estrategias Y las tácticas Sí Sí, de hecho Pues las estrategias Sí son bien diferentes Curiosamente Revelando un secreto De trabajo Hemos incorporado Muchas cosas De futbol sala Con la reserva O estamos intentando Implementar Un par de cosas Y sí es complicado Cuando los entrenos Quedan como bien cortitos Por ahí Cambiar el chip Llegar de un entreno A otro Y sentir la cancha Tan chiquita A veces te sentís Como que Cambiar el chip Como que puede llegar A costar En mi caso Como que intento Estructurar bien Las planificaciones Como que trabajo A una hora esto A una hora lo otro Separo todos los pensamientos Y ya de ahí Como que la cancha Solo llego a ejecutar Como te digo Como jugué a futbol sala También sé más o menos Cómo se siente El entrenamiento Y esto Por ahí Incluso he incorporado Cosas de futbol once A futbol sala De futbol sala A futbol once Y creo que esto También me da Por ahí hay un comentario Para vos Profe Profe Romio En futbol orgulloso De eso también Seguirle dando Gracias Gracias No sé Exactamente Pero Dice por ahí Profe Romio En futbol Orgulloso de tu éxito Hermanito A seguirle dando Gracias No sé quién Dice que soy su hijo Pero bueno De repente Me imagino que te pasa eso Tanto es que Por ahí estás Dice Diego Funes Estrella Y se puede Ya ha dejado Muchas amistades Este deporte Profe Por ahí De fut sala De futbol once Que te invitan A una charamuca Y ahí va la pregunta Como profesor ¿Qué tanto Puedes ir a jugar Y pues Porque me imagino Que los jóvenes En el caso de las reservas Y los de futsal En Cuscatlán También quieren hacer Sus partidos Fuera de los equipos ¿Cómo balanceas Todo esto? Bueno Jugadores de la reserva Ellos son conscientes Que De la oportunidad Que ellos tienen Digamos que Ya saben Que un buen torneo Un buen crecimiento Lo lleva el primer equipo Yo creo que ellos Son conscientes De eso Que están intentando Lograr Y como que El cuido personal Es un poco más importante Por ahí en las charamucas A veces jugas con gente Que no puede medirse Y te pegan unas patadas Que llegas lesionado Al entreno Y yo creo que ellos Son conscientes De eso Y ya cada quien También es responsable De su cuerpo Pues yo creo Que no somos Los papás de ellos Ya ellos deciden Si son responsables Y se cuidan o no Pero Yo creo que también Ustedes lo notan De repente por ahí O llega algún ruido O llega alguna foto Porque hay gente Que en este país No se le escapa uno Aparte del ruido Y las fotos O que te comentan Hoy día está el jugador Jugando con no sé quién También Y llegan jugadores Lesionados De repente De algo Y te quedas como ¿De dónde te lesionaste? Pero hoy como te digo Cuido de cada quien Y cada quien decide también Cómo cuida su cuerpo Y su carrera Claro Mira por ahí dice Pedro Miguel Pérez Saludos Calidad de persona Tengo el gusto Que mis hijos Formen parte De él mismo Que saludos a Pedro Que es papá De Miguel Y de Omarcito Niños que están En nuestra academia De fútbol Central Y portero De la futura Re bárbaros Te digo que Que por ahí Tenemos Calidad No hago eso Yo dice por ahí Marcelo Aragona Bueno yo como te digo Nosotros le creemos De repente Marcelo Marcelo hoy De repente Le dolía El cuadro Que le dolía El higiotibial Que le dolía El gemelo Que todo el tobillo Todo le duele Y en el estreno Vamos cinco minutos No sé Donde se habrá lesionado Pero uno le tiene que creer Al jugador siempre Porque dicen Que no han ido A charambuquear Profe A ver Volvamos un poco Al inicio Frank Medrano Que pensar de él De repente Lo veíamos en las canchas Hacer golazos O en los torneos Donde Donde tenemos la oportunidad De ver a grandes jugadores Estar juntos Y ahora es parte De la fórmula De un equipo En el que perteneces Que pensar de Este jugador Y que se viene Para Santa Tecla Reserva En lo que ya creo Que va a comenzar El torneo Por ahí No Yo De Frank No De Frank Solo tengo Admiración Y respeto Aparte de su carrera Como futbolista Que creo que está De más poderla mencionar Como entrenador Creo que Que nos complementamos Muy bien Con el cuerpo técnico Frank es un entrenador Que se mete mucho Que yo respeto mucho Por su manera De trabajar También Las planificaciones Siempre las hacemos Entre todos Él está muy metido En todo Y la verdad Es que para mí Como te digo No hay más que admiración Respeto hacia él Ahora lo puedo considerar Mi amigo también Y lo estimo mucho Y es parte como De esa historia Que vos decís Y creo que nadie puede negar La calidad técnica Que él tiene también A la hora de jugar Siempre lo molestamos Que si quiere Volver a jugar Que él podría hacerlo Porque a veces Lo ves Y me acabas de robar Una de las preguntas Que le voy a hacer Porque en realidad es cierto Si hoy por hoy Levanta la mano Mucha gente De Firpo Que necesitan jugadores Como él Creo que podría llegar Y hacer tantos Tantas alegrías Por allí Sí, la verdad Que Fran El talento Que tiene Y todo lo que Desarrolló en su carrera Es maravilloso Increíble Pues yo como te digo Lo respeto Y lo admiro mucho Ya quisiera yo Tener pega en el pie Como la tiene él No puedo No hay cosas que él hace Que yo solo le digo Entonces Ya está Creo que Eso también es un buen ejemplo Para los jugadores También Voy a quemar a Marlon Porque a Marlon Yo lo entrevisté Que no diga Que no tiene ese nivel Porque yo lo entrevisté Que ya voy a buscar Esa entrevista Y la voy a subir Para que lo vean Que de verdad Lo entrevisté Y ahí para dónde Marlon Para dónde No hay algo A qué hacer No hay algo A qué hacer Así que nada La verdad Que es increíble ¿Qué se viene Para el equipo De reserva Por ahí? Me imagino Que ya están Bastante avanzados En los entrenos Y me imagino Que por ahí El equipo Quiere nuevamente Ser campeón Sí Y creo que viene Seguir promoviendo Jóvenes Está nuestro equipo Sub-17 ¿Cuántos han subido El profe De reserva Primera Por lo menos En lo que va De tu Parte técnico Con Franco? Quizás Que han debutado En primera Y han estado Entre primera Y reserva O ya están ahí Creo que es fácil Hay más de 10 jugadores Y que vienen de procesos También desde el profe Castillo El profe Goches Hay No sé Ni siquiera Tengo la cuenta Creo que hay Más de 15 jugadores Y creo que con la reserva Al final El plan es ese Tenemos una sub-17 Que es magnífica Que la tiene también El profe Josué Y hay muchísimos jugadores Que queremos promover De ahí a la reserva De la reserva A la mayor Y creo que ese es el objetivo Seguir promoviendo Seguir intentando Darles lo mejor Que podamos Para que ellos Lleguen a su sueño Pues A poder jugar En primera división Y más que Volver a tener El título Que creo que es Algo bonito Y algo que nos gusta Y algo que todos Queremos ganar Y competir Creo que el objetivo Primordial siempre es Enseñar lo más Que podamos Optimizar lo más Que podamos Y que ellos Estén listos Para jugar arriba No y cada vez La varita es más alta Profe O sea Creo que van tres Y no se sabe Si pueden ser cuatro Cinco O sea Eso solo ustedes Creo que lo van a poder lograr Y es algo que nadie Se lo va a poder igualar Estoy más que seguro Sí Vamos a ver La verdad es que Que el fútbol Nos ha premiado bien El trabajo Y el proceso Creo que Yo soy un fiel creyente De los procesos Y yo creo que Si un proceso Se hace bien Tiene sus frutos Y yo creo que Este proceso Que está teniendo sus frutos Se ha hecho bien Se ha planificado bien Como te digo Tenemos una 17 Hay muchos De esta generación De la reserva Que están subiendo Y que ya Este es su último torneo Y con el cuerpo técnico No estamos preocupados Porque viene De estos niños De la 17 Que lo están haciendo Muy bien Y al final Esos son los frutos De trabajar los inferiores De tomarse en serio El fútbol juvenil Esos son los frutos Que tienen Y ahorita Creo que No pensamos En la historia Y que no es Lo que voy a hacer Creo que ahorita Es vivir el momento Disfrutarlo Ya con el tiempo Vamos a ver Para atrás Vamos a decir Lo que logramos Pero por el momento Es seguir trabajando Profe Pero también En Futsal Por ahí Hay equipos Que tienen Su jerarquía ¿Cuánto Cuánto Cuánto Podrían Cuánto Le más Le podría durar Esa jerarquía A tu equipo Tomando en cuenta Que Cuscatlán Me imagino Que se está preparando Para poder ser protagonistas Y cómo Y cómo ve el torneo También De Futsal Se va Por ahí A realizar Está en pausa No he escuchado Mayor información Últimamente Sí El torneo Estuvo en pausa Estos seis meses Se instauró Una comisión Que está encargada De desarrollar El futbolsal En el país De la cual Nuestra presidenta Que tengo el placer De decir Y el orgullo De decir Que es mi mamá También Es parte de Y Esta comisión Está ahora a cargo De poder desarrollar El futbolsal El torneo Este torneo De este semestre Sí se juega En febrero Muchos equipos De hecho Ya están preparándose Incluyéndonos nosotros Como decís Y yo creo Que el objetivo De los equipos Como el de nosotros Es vencer Esta hegemonía De Soyapango De San Jacinto Que son los únicos Dos campeones En toda la historia Del deporte Por ahí Soyapango Por ejemplo Se ha reforzado Muy bien Con mucha gente De peso Regresó Regresó gente Que estaba Creo Y incorporaron Gente que estaba En equipo En su rival Más fuerte Sí Y siempre son equipos Que por la calidad Técnica Equipos que tienen Gente que ha jugado La modalidad Desde que arrancó Este deporte A tener auge Y que de hecho Es curioso Porque uno quiere Destronarlos de ahí Pero al mismo tiempo Les agradecemos Porque sin ellos Tal vez no estuviéramos ahí Ellos atrevieron A dar la cara Cuando nadie le ha querido A dar Y ahora pues Creo que Es bien irónico Porque el fruto De ellos ahora Es tener el montón De jugadores Que le quieren dar En la nuca Pero al final Creo que Eso es bueno Porque antes No tenían tanta competencia Como la tienen ahora Y los ha obligado A ser mejores A nosotros A querer alcanzarlos Y vamos a ver El torneo Va a estar interesante Varios equipos Como Soya San Jacinto Que se han reforzado Equipos que se están Reestructurando Equipos como el de nosotros Que está creciendo Porque para mí Estamos creciendo Y vamos a ver En primera Siempre va a ser Una liga Eso sí lo puedo Confirmar sin problema Segunda división Por ahí creo que Que hay un Un debate No sé No estoy muy seguro No estoy al tanto Y con todo esto Del descenso Y el ascenso También es algo Que la Ya en esta semana De hecho Ya se va a aclarar Todo esto Todas las condiciones Del torneo Y ya a partir de ahí Pues creo que vamos A tener más información Para poder transmitir A gente como tú Que está bien pendiente Siempre Perfecto Profe ¿Cómo calificaste Tu carrera Hasta el día de ahora? Como vuelvo a repetir Campeón con Santa Tecla Campeón con Con la reserva De Santa Tecla Maculino y femenino Perdón Y con Cusca Futsal También Y como jugador Que lo fuiste En algún momento No sé La califico como Bendecida Creo que Como te decía Más allá De los trofeos Que hemos logrado conseguir La gente Que ha estado Alrededor mío Creo que Pasa aún en un millón Tener este tipo De gente alrededor tuyo De gente tan honesta Gente tan buena No solo En lo táctico No solo en la mente Sino también como persona Yo le agradezco A Dios A la vida A toda la gente Que me rodea Porque todos Han aportado un poquito A donde estoy yo El cuerpo técnico Que tenemos en la reserva En la femenina En Fútbol Sala A los entrenadores Que me han dado clases En los cursos Para ser entrenador Los jugadores Que he tenido De los cuales He aprendido muchísimo Y quizás Como Bendecida Yo creo que Que la suerte O los movimientos O todo lo que yo He logrado Pasa Dije un poco Entonces Estoy bien agradecido Con todo lo que me rodea Y creo que Mi objetivo Es regresar Esto que estoy recibiendo A mis jugadores A los clubes En los que trabajo O estoy trabajando Y nada Creo que Agradecido Con todo lo que he logrado Con toda la gente Y vamos a ver Que sigue deparando El futuro Entiendo que Fútbol Sala Si varía un poco La edad No hay un límite Porque hemos visto A ex jugadores De primera división Poder debutar en equipo Como mencionabas Al profe Fran También creo que Estuvo la chilindrina En su momento Estuvo también Bueno Varios jugadores Por ahí Pero como hace El profe Rodrigo Para mantener La unidad Y también El respeto De los diferentes Camerinos Basados en las Diferentes edades Y en los géneros Femenino Reserva Y Custa Si En mi caso Creo que Lo que intento Es siempre tener Una relación De respeto Con los jugadores Con las jugadoras No me gusta Ser un entrenador Tan autoritario Por ahí Me acerco Y converso Y sé Cómo está tu vida Y me intento Acercar a los jugadores También un poco Intento ser yo Intento respetar Al jugador Intento ser el entrenador Que yo hubiera querido Tener de chiquito Y de ahí Creo que El respeto Uno se lo gana Trabajando Si Si vos sabes Lo que estás haciendo Y lo demostras Y funciona Creo que no hay Mayor señal De Trabajo Para los jugadores Que esa Yo me he intentado Formar lo mejor Que pueda He intentado Experimentar lo mejor Que puedo E intento Darle jugadores Cosas que yo sé Que les van a servir Y Y creo que por ahí partes Si vos haces bien Tu trabajo El jugador te va a respetar Y va a querer También Seguirte Y lo que estás planteando Con la reserva Hemos planteado a veces Unas cosas que Por ahí los jugadores A veces como que Y lo hacen Y funciona Y a veces no funciona También Y Y uno como entrenador A veces no se está Normalizado Que el entrenador No se puede equivocar A veces Pero para nosotros Es Intentemos Y nos equivocamos Nosotros lo aceptamos Y corregimos Y yo creo que sí Intentar ser Yo Intentar estar cerca Intentar escucharlos Mucho Que sienten ellos Allá adentro Y darles lo mejor Que pueda Yo a ellos les digo No les estoy enseñando A ser futbolistas O sea Ellos ya son futbolistas Ya son muy buenos Con la pelota Yo estoy aquí Para intentar Que ellos sean Mejores futbolistas Entonces Entendiendo eso De ahí parte Mi trabajo también Y ya Creo que No hay Una fórmula Mágica Simplemente Admirable Admirable Realmente Profe Como te comentaba Porque Muchas veces Eso es La base del éxito Y pues acá No solo sos tú Acá va también Todo el cuerpo técnico Primero de ver figuras Que son Como tú mencionas Que apoyan Que hacen el trabajo Y pues Qué más Qué más hablar Si ahí está reflejado Con tres campeonatos En la reserva Y con uno En el femenino Preocupa La localía En el equipo De reserva Viajan A un estadio Y a una Por ahí A un municipio En el cual No están acostumbrados Pero creen Que de repente Llegará La afición O los familiares Que es lo que normalmente Sucede con las reservas Apoyarlos No No nos preocupa Por lo menos En lo deportivo No nos preocupa De hecho Lo vemos bien Poder estar Rotando de sedes Nos gusta que los jugadores Experimenten más sedes Y la grama natural Y la grama sintética Y la cancha más chiquita Y la cancha más grande Parte del proceso De ellos Pues también es aprender A jugar En toda la superficie En todos los climas En todas las situaciones adversas Por ahí Después el jugador Llega a jugar A un clima Extremadamente caliente No está acostumbrado A la selección Le tocó ir a un clima Extremadamente frío Y nos costó muchísimo O sea A nosotros nos gusta Por ahí tener Todo tipo de sedes Para poder jugar No estamos nerviosos Ni preocupados No sabemos que nuestros jugadores Están aptos Para poder jugar En cualquier tipo de sede Y ya Demostrar lo que podemos hacer Con los familiares Y la afición Creo que Que siempre nos han acompañado A todos lados Y creo que Que van a estar ahí Y ahora con más razón Que el viaje Puede ser más largo A donde sea que vayamos Nos toca a nosotros Hoy es largo el torneo Profe Me imagino Se enfrentan equipos Que no se enfrentaron El torneo anterior Hoy el torneo es normal Y la liga normal Y por ahí Creo que eso también Nos ayuda a nosotros A ser más humildes A darnos cuenta Que siempre hay una persona Por increíble que parezca Siempre hay un par de papás O personas ajenas Al club Que están ahí En los partidos de reserva Y por esa gente Que nos apoya Por esa gente que llega Siempre le decimos Al Jorge Que hay que hacer Lo mejor de nosotros Y más allá de ganar O perder Hacer lo mejor Que es lo que Al final la gente Quiere ver Cuando llega a verte Claro Profe Agradecido La verdad Que buena charla Más que una entrevista Desde hace mucho Tenía la oportunidad Quería tener la oportunidad De entrevistarte Pues ya se me dio Y vaya que No hay nada De que arrepentirse Después de ver Tantos éxitos Robaldo Dice por ahí Ferid Mura La refri Le decimos de cari Bueno La refri Batman Muy bueno Por ahí Son un par de fotos De él Muy buen arquero Creo que son De los que levantan La mano En futbol sala Enamórense De esa Rama del deporte Aficionado Que van a ver ahorita Y en Youtube También esta entrevista Es una muy buena Muy buena Opción Para jugar a este fútbol O por lo menos Adaptarse Como te decía Muchas gracias De verdad Rodrigo Que este torneo Que se viene En las tres Categorías Que te van a tocar Pues Sea lo mejor Y que Y que sigas Levantando Esa historia Con los clubes Con los equipos Más de lo que ya Ya la dejaste No No Gracias a vos Por apoyar Siempre Por estar pendiente Por abrir estos espacios También A veces Como que los jugadores Y los entrenadores Y el mundo del fútbol No tenemos permitido Que nos conozcan Y saber Como somos Y vos Has abierto Este espacio Para Para muchos Jugadores Entrenadores Exjugadores Y te lo agradecemos Y estás siempre atento Yo me acuerdo Que siempre fuiste Los primeros En estar preguntando Por Fútbol Sala También Y creo que te lo agradezco Y ahora que la modalidad Está creciendo También También mereces También recibir Más cosas Y ojalá Que el deporte Del Salvador En general Siga creciendo Por ahí dice González Sergio González Grande profe Marcelo Barahona Grande Roda Y ese profe Saludos Saludos a Sergio Y a Chelo Nada que agradecer Rodrigo La verdad que Gracias a vos De verdad Y pues Muchas bendiciones Y ahí vamos a estar pendientes Subiendo un par de De fotos Y un par de videos Ya hoy Que ya Ya hay videos Porque Vieras que cuesta Encontrar De De la femenina De las reservas Porque no son muy Televisados Pero ahora que ya están Un poco más Por ahí vamos a ir Y la gente Que siempre nos ayuda Con algún que otro aporte Muchas bendiciones A todos los que estuvieron Familiares Amigos Conocidos De Rodrigo Y de la página Recuerden que también Lo vamos a subir A nuestro canal de TikTok Y nuestro canal de YouTube Rodrigo Un fuerte abrazo Y que todo sea éxito Gracias Igual para vos Saludos a todos Y feliz noche Gracias